¡Muy buenos días para todos! ¿Cómo están con este dilema existencial de lo que traje hoy para ustedes? Borlas de fraile, bolas de fraile, berlinesas, muchos nombres para un bollo riquísimo, un bollo que se puede hacer frito, se puede hacer al horno, todos los secretos de cómo hacer las famosas borlas de fraile, que ahora en un ratito les cuento por qué, el tema de los nombres y cómo se fueron deformando. Yo la verdad es que le digo bolas de fraile, pero cuando me puse a investigar parece que el origen de este nombre es borlas de fraile. Así que después, mientras las vamos elaborando, les voy contando. No se pueden perder esta deliciosa receta con todos los secretos para que les queden riquísimas y sobre todo cocidas, porque es muy difícil la técnica del frito con estas borlas de fraile para que en el centro lleguen a cocinarse. Así que atentí a todos los consejos. Antes de empezar a cocinar, yo les voy a dar otro consejo muy importante y es que los productos de Campo Sur son elaborados con carne muy fresca y natural, producida en sus propias granjas, sin hormonas ni promotores de crecimiento. Esto permite obtener alimentos que son de altísima calidad, más sabrosos y sanos. Todos los productos de Campo Sur son libres de gluten. Elaborar productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de la carne es lo que los diferencia Campo Sur de nuestra granja a su mesa. Y bueno, acá estamos con esta masa, con una masa de levadura, una masa que necesita leudado, que va a llevar tiempo. Y para el que yo les voy a dar la receta para un kilo. ¿Por qué? Porque se van como agua, porque es un bollo que a la vez de hacerlo está bueno tomar esto de hacer. Se puede congelar la masa cruda, incluso yo ahora ya bollada. Les voy a contar cómo. Y tienen como para... Me salvo a cualquier ocasión porque al ser frito también, en la mayoría de los casos frito, ahora les cuento las opciones de hacerlo al horno, es rápido, es un bollo rápido de hacer, como bien hace una torta frita, es un poco más elaborada la masa, pero la fritura es rápida. Así que empezamos con un kilo de harina, tres cuartas tazas de azúcar, dos huevos. Es una masa enriquecida, una masa que tiene color más amarillito que la masa de pan tradicional, por la presencia de los huevos, la manteca, la leche, que enriquece nuestra masa. Una cucharada de sal, es una masa dulce, pero igualmente lleva sal en su elaboración. Levadura. Le vamos a poner o 50 gramos de levadura fresca, o bien unos 15 gramos, un poquito más de levadura seca. Siempre les digo, depende el tiempo que tengan para la elaboración, la cantidad de levadura es inversamente proporcional al tiempo que tengo. Si tengo poco tiempo, mucha levadura y así. Leche. Va a llevar unos 400 gramos, un poquito más, pero depende del tamaño de los huevos. Así que ahí atentí, ajusto las cantidades una vez que estoy amasando y ya veo cómo me va quedando. Pueden ponerle agua también si no quieren colocarle leche. Como siempre les digo, estas masas son enriquecidas. Si ustedes sustituyen ingredientes, o bien la manteca por aceite, o bien la leche por agua, se puede, no hay problema. Nos va quedando con menos color y un poco menos sabrosa. Porque tanto la manteca como la leche aportan nutrientes, pero también aportan sabor. Bueno, nutrientes. En el caso de la manteca aporta materia grasa. Y ahí voy integrando esta masa. Que es muy fácil de hacer y lleva tiempo de leudado como toda masa de levadura. ¿Qué vamos a esperar? Primero vamos a esperar en bloque, que se llama este bollo grande de masa. Lo vamos a dejar leudar aproximadamente, como se dice siempre, hasta que duplique. En realidad es un poco a ojo. Ahí hasta que yo vea que esa levadura despertó, que empezó a crecer. Y una vez que ya leudó en bollo, en grande, voy a leudar, voy a formar las piezas y voy a leudar en la pieza, ¿sí? Esas bolitas no las voy a colocar directamente sobre el aceite, porque ahí quedan apretadas, no me queda una miga aireada. Entonces primero las tengo que dejar leudar. El último paso para esta masa, y me quiero dedicar a mostrarles el bollado, como siempre me gusta, que es la parte más difícil de cómo se forman, de cómo me quedan lisitas y que no me queden pinchos por ahí para esas bolitas. Bueno, el último paso es agregar la manteca. Una vez que tengo bien formada esta masa, agrego la manteca que tengo acá. Y al principio cuesta un poco, parece que me queda como pegajosa la masa, como que cuesta integrarse. Y después de que amaso un ratito, pueden hacerlo en amasadora eléctrica, o pueden hacerlo en mesada. Después de que amaso un ratito, la verdad es que queda lisa, queda suave y es fácil de trabajar. A ver, no dejé harina. Me voy a buscar harina por atrás. Está divina esta masa que ya tengo leudada. Un poquito de harina en la mesada y voy a fraccionar. Voy a retirar el cornet, que siempre me ayuda para retirarla. Eso es la corneta, no el corneta. Bueno, les cuento un poco este origen del nombre. Mientras voy pesando acá las bolitas, que lo ideal es hacerlas chiquitas para que no queden crudas. Unos 30 gramos de masa aproximadamente. Está bien suavecita, bien enriquecida. Parece que... Bueno, el origen de esta receta es alemana. ¿Sí? Berlinesas. Y me escribió Enrique, que está en redes, que le mando un saludo, que vive en Alemania, el nombre original, pero no me acuerdo ahora. Berlín en algo. Kuchen, Kuchen. Terminaba en Kuchen. No me acuerdo cómo era. Bueno, y después fue a parar al Río de la Plata con todos los inmigrantes y acá lo deformamos un poquito. Parece que en su momento, en la dictadura argentina, el gremio de panaderos se manifestó contra el gobierno con una huelga, pero parte de esa huelga tuvo que ver también con cambiar el nombre a muchos de sus productos de bollería. Y en esa redada de cambiar el nombre a los productos de bollería parece que aparecieron los vigilantes, los libritos, porque también como la educación estaba un poco reprimida, aparecieron los libritos, los cañones, las bombas, todo tenía que ver con esta huelga de panaderos. Y también aparecen las borlas de fraile que hacen alusión a lo que se cuelgan los frailes, a esa cuerda que tienen los frailes en su vestimenta, que cuelgan como unas borlas, se llaman borlas, y después nosotros lo deformamos y le pusimos bolas. Y de ahí toda esta cuestión. Yo la verdad es que le digo bolas, pero en realidad es borlas de fraile el origen. Fankuchen, me dice Petru, ahí me tira la data del origen de esta bollería alemana. No retuve ahí, perdón, Enrique, que me mandó el dato exacto. Bueno, ahí tenemos las piezas. Una vez que fraccionamos van a salir un montón con un kilo. Una vez pueden hacer media receta o cuarta receta, dependiendo obviamente de la cantidad. Una vez que fraccionamos estos bollos que hacemos tanto para pebetes, que es el origen también de las tortugas que hemos hecho muchas veces, es como un pañuelito hacia adentro que voy cerrando. Y ahí doy vuelta, puse mucha harina, les diría, y no se va a pegar bien a la mesada. Cuando no se pega bien en la mesada lo hago en la mano, que tiene más adherencia. Y ahí hago este movimiento hasta que me queden bien lisitas. Ahí las ven bien, ¿sí? Bien lisitas y quedó pronta. Vamos con otra. Y ahora les voy a mostrar la diferencia de tamaños. Entre esta, que son de 30 gramos, chiquititas, y tenemos una música alemana haciendo alusión al origen de estas borlas de fraile. Estas son las que recién hicimos. Gracias. Y yo las que tengo leudadas, y ahora ya me voy a prender el aceite, pero ahora les voy a decir todo sobre la temperatura del aceite. Miren la diferencia de tamaños. Las tengo siempre con film porque se secan mucho. Y más acá en el estudio que hay muchas luces, se secan muchísimo. Entonces, miren la diferencia de tamaños entre las que ya están creciditas y las que acabo de hacer. Las voy a poner al lado a ver si las ven por ahí un poco más arriba para que las capten. Vieron que ya crecieron, están aireadas, esponjosas. Esto es clave para que me queden más suave la miga en su interior. Entonces, estas que ya están leudadas, las voy a freír. ¿A qué temperatura el aceite? Mientras les converso un poco, se calienta un poquito, ya estaba caliente. No puede estar muy hirviendo, porque como les dije hoy, es una fritura. Que si yo la hago en menos de 30 segundos, ya tengo el color final, adentro seguro está cruda. Entonces, tiene que ser una temperatura de aceite. Lo normal para la fritura, hace 180, me voy ya más hacia un 150, 140. ¿Cómo saberlo? Si tienen termómetro ideal, pero no todo el mundo tiene termómetro en la casa, lo mejor es ver que no. Cuando yo coloco, puedo sacar un pedacito de masa, no haga como la burbujita explosiva hacia afuera, tampoco se me vaya al fondo, todavía le falta un poquitín al aceite, pero no puede estar muy caliente por eso mismo, porque queda cruda. Va a flotar, cuando la agrego, por el aire del leudado, y ahí después la doy vuelta y la termino de cocinar. El final de la cocción, papel absorbente y enseguida azúcar para que se pegue sobre ese aceite remanente. Si no lo hacen enseguida, no les va a pegar el azúcar, cuesta muchísimo. Entonces, enseguida, pasarla caliente al azúcar y pega el aceite. Para hacerlas a horno, que es una alternativa, a mí me gustan más con su esencia, fritas, pero es una alternativa si no quieren consumir frito y hacerlas a horno, unos 180 grados, así como están leudadas, las pintamos con una mezcla de huevo, agua y sal, van a horno y quedan espectaculares. Y al finalizar, no se va a pegar el azúcar, porque van a ser sequitas, pero sí le pueden colocar azúcar impalpable, espolvoreada, y van a quedar buenísimas. Es otra versión, si no pueden frito, las pueden hacer al horno. Bueno, vamos acá. Las voy a acomodar ahí un poquito y vamos al aceite. Ahí flotan, ahí estamos bien, no sé si se llega a ver ahí. Flotan, no ven, pero bueno, les cuento. Flotan, sí, pero no hay un burbujeo excesivo. Ahí hay alguna que se asoma, que pueden ver. No hay un burbujeo excesivo, porque si no, me van a quedar crudas. Entonces, mientras yo sigo colocando estas borlas de frailes, ¿qué les parece? Si mis compañeros les leen la receta y después vemos el final. Claro que sí, prepare papel lápiz o saque foto con su celular. Berlinesas. Un kilogramo de harina, una cucharada de sal, tres cuartas tazas de azúcar, 100 gramos de manteca pomada, dos huevos, 400 mililitros de agua o leche, 50 gramos de levadura fresca, una cucharadita de vainilla, azúcar para cubrir la cantidad necesaria y dulce de leche a su gusto. Muy fácil de hacer. Acá, hincharon por dulce de leche, pueden rellenarlas, pueden rellenarlas con crema, pueden rellenarlas con mermelada, con lo que gusten, o directamente dejarlas así, con azúcar. Es un pollo riquísimo. Acá me quedo, porque les falta un poquito, ustedes hagan caso a todo lo que les dije de la cocción, que les van a salir espectaculares a practicar esta deliciosa receta rioplatense, pero que viene del otro mundo. Bueno, nosotros nos vemos el viernes con esta cocina y yo los dejo con Colo, que está allá con Danilo.